Hola mis sweeties, ¿cómo se encuentran chicas? Espero que estén bien, gracias por acompañarme en otro videíto más. Como pudieron ver en el título, les voy a estar enseñando un paquete que me estuvo enviando la compañía de Girl Best, a quien les agradezco que muy amablemente se hayan puesto en contacto conmigo para mandarme productos de su página, poderlos probar y poderles mostrar a ustedes otras opciones de compra que también sigan siendo buenas, de buena calidad y económicas. Y pues gracias a ustedes también por haberle dado play a este videíto. Primero, antes de mostrarles las cosas que ellos me estuvieron enviando, quiero hablarles brevemente de lo que me estuvo sucediendo con este paquete para todas mis chicas que acostumbran o que quieren empezar a comprar a través de internet por cualquier página, ¿ok? Y más aún, sobre todo, si los envíos van a ser a través de Correos de México. ¿A qué voy con todo esto, chicas? De que estén al pendiente de sus paquetes, si les dieron el número de guía, como les digo, rastreenlos, revisen constantemente y más aún si ya se pasó la fecha que te dieron estimada de entrega. A mí lo que me pasó con este paquete, bueno, ya vieron que hace varios videos atrás les estuve mostrando un paquetito también que me enviaron con un tapetito de silicón. Aquel envío ellos me lo hicieron a través de una paquetería, no recuerdo cuál paquetería fue, pero no fue Correos de México. Y me estuvo llegando en tres semanas. Fue rapidísimo, yo estaba encantada y por lo mismo emocionada porque dije, ya no tarda en llegarme el resto de los productos que yo pedí. Pasó una semana, no me llegaba nada, dije, bueno, no pasa nada, como quiera, apenas ha pasado un mes. Pasa otra semana y entonces ahí me puse en contacto con la chica de Girl Best para pedirle el número de guía y decirle que pues estaba esperando el paquete y que aún no me llegaba, lo cual me preocupaba porque el otro ya tenía pues dos semanas atrás que ya lo había recibido. Ella me dijo que no me preocupara, que tuviera paciencia y que esto normalmente pasaba. Y pues sí, que la verdad, o sea, todavía estaba en tiempo informa porque ustedes, yo les he comentado que aproximadamente dos meses se tardan entre dos, tres, a veces hasta cuatro meses se tardan en llegarme los productos. Entonces dije, bueno, pero estaba como estaba emocionada por lo que estaba esperando y por eso era que estaba ya más ansiosa que nada. Después de eso pasa otra semana y, ah bueno, la chica en ese entonces me pasa el número de guía, yo me meto, rastreo y veo que el producto ya estaba en Apodaca, que es en donde se encuentra el CEDIS, el Centro de Distribución de Correos de México. Dije, bueno, ya llegó desde el primero de agosto, ya no tarda en que me entreguen mi paquete. Para esto ya eran como los diez y tantos de agosto. Dije, ya no tarda. Ok, pasa otra semana, vuelvo a rastrear el paquete, sigue estando en el CEDIS, ya tenía tres semanas estando en Apodaca el paquete. Entonces, a mí se me hacía raro y yo decía, ¿por qué si ya tiene tres semanas? ¿Por qué sigue estando en Apodaca? O sea, después dije, bueno, a lo mejor no han refrescado el sistema, no lo han actualizado y probablemente ya llegó a la sucursal que me queda cerca de mi domicilio, pero se me hacía raro que no me lo fueran, que no me lo llevaran a mi domicilio. Total, hablo, nadie contesta, no me saben decir en dónde está el paquete. Digo, no me saben, bueno, nadie me contestó, mejor dicho. Nadie me contestó, hablé a Apodaca, hablé también a la sucursal cerca de mi domicilio, nunca me contestaron y nada. Fui también a preguntar y me dijeron que en efecto el paquete estaba en Apodaca, pero que no me sabían decir el por qué todavía estaba ahí después de casi tres semanas, ya habían pasado. Entonces pasa otra semana más, yo me pongo en contacto con la chica de Girlbess y le digo, algo no me está gustando, no entiendo por qué el paquete ya duró tanto allá. Yo entiendo que a veces ellos esperan a que les junten más paquetes para después irlos a llevar, o sea, no es que les llegue un paquete para Monterrey y van y lo dejan inmediato, no. Yo entiendo eso, pero un mes, o sea, ya un mes ya era muchísimo. Después de eso, la chica de Girlbess habla, bueno, se pone en contacto con la oficina de correos y le dicen que, no sé exactamente qué le dijeron, pero ella me dice que me espere tres días. Si en tres días no me llega el paquete, ya ella va a tomar cartas en el asunto. Yo por mi cuenta les mandé un inbox a través de Facebook a correos, diciéndoles con el número de guía lo que estaba pasando y ellos me contestan que yo tenía que llenar un formato, el mismo formato tenía que llenar la persona que me había enviado el paquete y después de eso, esa persona con esos dos formatos llenos podía iniciar una investigación para saber por qué estaba detenido mi paquete, lo cual se me hizo mucho rollo y dije, eso no va a pasar, o sea, ¿por qué hacer un formato para que te digan por qué está el paquete ahí? Total, a los dos días hablo de nuevo a correos y me dicen que el paquete ya había llegado. Para esto ya era 30 de agosto, o sea, ya estábamos a dos días de que se cumpliera exactamente el mes, el paquete en Apodaca. Hablo y me dicen, ya está tu paquete aquí. Y yo, ah, perfecto, voy a ir por el mañana, que era el sábado 31, voy por el mañana para recorrer. Ah, no, le pregunto yo a la chica que cuándo me lo van a enviar. Es que no te lo podemos enviar porque tu paquete viene rasgado. Y yo, ¿cómo que viene rasgado? Sí, muy probablemente lo abrieron en aduana y pues necesitamos que tú vengas a firmar una carta de conformidad para que te lo puedas llevar o si no, se regrese de donde proviene el paquete. Y yo, ok, no supe exactamente a lo que se refería, solamente que me había dicho que era rasgado, nunca me había pasado, pero dije, bueno, no pasa nada, mañana voy y lo reviso. Si veo que falta algo, pues ya le digo yo a la chica de Gearbest lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo, por curiosidad, me meto de nuevo a la página donde yo rastreo mi número de guía, ya no me parecía que el paquete había durado un mes en Apodaca. Ya solamente decía que el paquete había llegado a México y que de México llegó automáticamente y por magia, no sé cómo, a la ciudad, a la oficina de correos que queda cerca de mi domicilio y ya. Entonces ahí ya no me checó, dije, algo pasó, se me hace muy extraño que haya sucedido esto y qué es lo que pudo haber pasado, como dicen, piensa mal y acertarás. Dije, bueno, vamos a esperar para ir a mañana a correos a ver qué es lo que está sucediendo. Ya llego a correos, la chica muy amablemente me atiende y me dice, mira, aquí está tu paquete. El paquete traía cinta canela por uno de los extremos, traía mucha cinta canela. Y me dice, mira, es que tu paquete muy probablemente fue abierto en aduana y por eso es que viene rasgado. Me da una hoja, que es la hoja que ella me decía de conformidad, y me dice que la lea para que posteriormente la firme en caso de que yo esté de acuerdo de aceptar el paquete. Total, ya la leo, en pocas palabras, pues decía eso, que el paquete venía rasgado y que por tal motivo ellos tenían que protegerse para que después yo no viniera a decir que me faltaba algo. En pocas palabras. Entonces le digo a la chica, oye, pero ¿cómo te voy a firmar? Pues ábreme el paquete, ¿no? Para yo ver que venga exactamente lo que yo te estoy solicitando, o sea, lo que yo pedí, pues. Es que no te lo puedo abrir, lo cual se me hizo raro porque ¿cómo no vas a poder abrir las cosas ahí? Entonces le digo, bueno, entonces, ¿y cómo voy a saber yo que no le faltan cosas o que no vienen quebradas? Dice, bueno, lo que vamos a hacer es pesarlo. Vamos a pesarlo y ahí tú te vas a dar cuenta que viene exactamente las cosas o el peso que venía en la etiqueta inicial que ellos pusieron desde donde proviene el paquete. Ya lo pese, me dice, mira, ves, pesa exactamente lo mismo. Yo, ok, no me gustó que hubiera tanto hermetismo y menos que me dijeran que no podía abrir el paquete. Total, dije, bueno, ya X, pesa lo mismo. Yo lo sentí, lo agité suavemente. No se escuchaba que viniera nada quebrado porque yo había pedido algo que, pues, traía vidrio, me imagino. Y dije, bueno, ok, me lo voy a llevar y a total le firmé. Muchas gracias, bla, bla, bla. Cuando ya salgo, subo a mi auto y dije, lo voy a revisar aquí. No importa que haya firmado, pues todavía estoy grabando el paquete. Dije, para que vean que es genuino y que apenas lo estoy abriendo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que conforme, pues, abro la bolsa, la bolsa blanca que ustedes vieron, está, trae cinta canela. Dije, bueno, esta era la que venía rasgada. Abro la bolsa y venía las dos, la caja que ustedes ven y el otro paquetito en sobre amarillo venían abiertos. Y venían todos envueltos, como pueden ver, con cinta canela. Entonces digo yo, ¿cómo? O sea, en la hoja decía nada más que la bolsa externa venía rasgada. No decía que venía rota o abierta. Y tampoco decía que los paquetes que venían adentro de esa bolsa rasgada venían también abiertos. Y venían cubiertos con cinta canela. ¿Qué me da a pensar, chicas? Que muy probablemente el paquete llegó, llegó, como les decía, el primero de agosto a las 3.15, creo, de la tarde. Probablemente al pasar una semana, al pasar dos semanas y ellos al ver que nadie reclamaba, como dicen, piensa mal y acertarás. Muy probablemente alguien se quiso quedar con el paquete. Lo abrió. No lo usaron porque los esmaltes no venían abiertos y tú muy fácilmente te puedes dar cuenta si alguien lo abrió. No venía abierto, pero las otras cajas sí. O sea, yo te entiendo que a lo mejor por la transportación se rompió la bolsa de afuera. Pero qué rayos se van a abrir las cajitas de adentro. ¿Sí me explico? Total, me puse a revisar. No faltaba nada, nada estaba dañado. Los esmaltes no estaban abiertos. Y pues eso es algo que yo les quise compartir porque yo he escuchado que muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas personas, bueno, personas de Correos de México se quedan con los paquetes, los reportan como extraviados o simplemente si ven que alguien no lo reclamó, ellos se lo quedan. Y me ha tocado escuchar también donde los paquetes con toda la etiqueta y todo tal cual, te lo venden. Y eso es una total falta de respeto, falta de escrúpulos, de valores, de no sé cómo se le puede llamar. Yo estaba molesta porque lo abrieron y fíjense, si a mí me molesta algo que yo no compré, que fue un obsequio, no me quiero imaginar cómo me hubiera puesto o qué sentirán las personas. Que les llegue a suceder esto. Entonces, chicas, pues bueno, ya ahora sí les voy a empezar a mostrar el paquete después de haberles compartido esa experiencia para que tengan cuidado y presten atención, por favor, de cuando ustedes hagan compras. No por las páginas en sí, sino por la paquetería, porque muchas veces la culpa de la demora es de la paquetería, sino por decir que la mayoría. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a estar mostrando este paquete de geles que me estuvo enviando la compañía de Gearbest, como les comento. Es de la marca Elite 99. Yo al ver la imagen de los esmaltes en la página, la verdad yo los veía chiquitos. Dije, han de ser minis, un tamaño pequeñito, pero que igual te alcanza y te sirve para probarlos y para ver qué tal funcionan. Y vienen un poquito más grandes, chicas. Está súper bien por si tú vas iniciando en este mundo de las uñas, si vas iniciando porque tú quieres tener tu colección, porque simplemente te gusta, se te da la gana lo que tú quieras. Es una muy buena inversión para irte comprando tus gamas de poquito a poquito. Trae seis esmaltes en diferentes tonalidades, algunos un poquito más tenues, otros un poquito más fuertes. Lo que me gusta es que en el circulito tú puedes apreciar perfectamente la tonalidad. Pero cabe mencionar que esta tonalidad, al menos con este kit que a mí me llegó o con este set que a mí me llegó, yo lo alcancé con dos capas. Lo cual es absolutamente normal, no tiene absolutamente nada de malo. Pero también pues es para que tú lo tomes en cuenta y que cuando, si los llegas a comprar y pones una sola capa no digas, hey, Caro me dijo mentiras. No, acuérdate que son dos capitas y que eso, pues la verdad yo lo hago con todos los esmaltes. No me ha tocado hasta ahorita ninguno que con una sola capa lo cubra. Y como les digo, si vas iniciando es una muy buena inversión. Estos esmaltes se van a quedar con la boca abierta cuando yo les diga cuánto cuesta. El precio en la página de internet es de 8.01 dólares. Más o menos en pesos mexicanos vienen siendo menos de 160 pesos. Y lo cual está baratísimo porque en muchas otras marcas por este tipo de precios te compras un solo esmalte. Entonces aquí ya vas a ir teniendo la oportunidad de comprarte tu paquetito y de ir haciéndote tu colección poco a poco para ofrecerle mayor variedad a tu clienta. Esta gama es de rosas, hay otra gama que es de colores, otra que es de puros azules, otra que es de colores fluorescentes. Y les digo, hay una variedad muy padre de rojos también. Entonces vayan a la página abajo en la cajita de información. Les voy a estar dejando el link directo para que no les quede ninguna duda de que cómo los busco en la página, cómo no los encuentro caro. Dime, ayúdame en la cajita de información. Ahí le dan clic y ya ustedes van a ir directo. Otra cosa de lo que era también que estaba muy emocionada por recibir y siento que esta era de las que más me emocionaba, era recibir esta lámpara, chicas. La cual cuando yo la vi en la página no podía creer tampoco el precio, están muy económicas las cosas, por eso les digo que les recomiendo que vayan. Esta lámpara, chicas, la función que tiene, bueno es una lámpara LED, esta se conecta, la entrada es de USB y tú la puedes conectar con cualquier adaptador. Ellos te venden adaptadores o si tú tienes en tu casa o si los puedes comprar en cualquier lugar donde te vendan de los normalitos del celular, lo puedes conectar sin ningún problema y va directo a la luz. Esta pues obviamente para estarla usando la tienes que tener conectada, pero me gusta porque es flexible y la puedes guardar perfectamente para chicas que tienen espacios pequeños como yo o que simplemente te gusta algo más pequeño, no tan tosco. Esta lámpara te va a gustar muchísimo. En una parte viene el clip que esa es para que tú la pongas en la base en donde la quieres tener, lo cual me gusta, el cual me gusta porque tiene gomita. Entonces esa gomita te va a ayudar para que sea vidrio, sea madera, donde tú la coloques no te lo vaya dañando ni te lo marque. Está muy fuerte, es de aluminio, no sé exactamente qué material sea, pero se ve que está muy resistente y que no va a ser tan fácil que se te mueva del lugar cuando tú la estás utilizando. Y como les digo, el mango es flexible, lo cual te hace que la acomodes perfectamente, que la gires y la pongas en la posición que más te guste y más te funcione y que cuando termines de utilizarla, la dobles perfectamente y la guardes en un cajoncito o la pongas en su misma cajita, en su mismo empaque para que no se te maltrate. Trae diferentes tipos de luces y también le puedes ir variando qué tan intenso quieres la luz. Aquí yo ya la voy a conectar, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando el cuadrito que viene en mi celular. La estuve conectando y ya una vez que la tengo así, el cablecito está largo lo suficiente, pero como yo tengo aquí la conexión, pues no necesito abrirla. Y después de eso, pues pueden ver también que viene un pequeño control en el cual tú vas a poder estar, como les digo, modulando la temperatura, si la quieres cálida, si la quieres fría. También la puedes apagar, la puedes prender de aquí mismo y le puedes ir variando la intensidad, como les comento. Estas flechitas son para la intensidad, ahorita les voy a mostrar cómo funcionan y el botoncito ese de Power, pues es para encender y apagar la lámula. Y ese botoncito que trae una flechita ahí como diferente, rara, como circular, no sé, esa es para que tú pruebes qué tipo de luz quieres estar utilizándola. Está genial si tú vas iniciando o no necesariamente que vayas iniciando, si tú te dedicas a esto de poner uñas o lo haces por hobby o quieres empezar a grabar videos también para YouTube, te va a funcionar perfecto. Entonces, solamente tienes que acomodarla para que la luz le pegue directo al set que vas a estar utilizando. Entonces, aquí les voy a estar mostrando cómo es el cambio de luces una vez que tú le presionas a los botoncitos. Aquí pues ya la voy a prender, le voy a picar a Power. Me gusta porque trae ahí una pequeña lucecita azul, la cual si está todo oscuro te va a ayudar también para utilizarla, porque no necesariamente te sirve para uñas, te puede servir también para leer o para hacer tarea, lo que sea. Entonces, yo le voy a estar picando al botoncito de la flechita hacia arriba y ahí ustedes pueden ver que la luz se va bajando, le pico al botoncito de abajo y se va iluminando más. Para eso son esas dos flechitas. Después de eso voy a presionarle al botoncito que viene la flechita y ahí es para cambiar la luz, ahí ustedes pueden ver que se puso más cálida, se puso amarillita la luz. Después de eso le vuelvo a presionar y la luz se pone todavía más amarilla y después le presiono y se ve la luz fría que se ve un poquito más azulada al principio. Les digo, está padrísima, está súper, súper económica esta lámpara, no me van a creer el precio ahorita que se los diga, está en 14.80 dólares en la página. O sea que te va a costar menos de 300 pesos y la verdad está súper bien. Yo ya la he estado utilizando más adelante, van a ver cómo la utilizo en mis videos para que se den una idea, pero se las recomiendo ampliamente. Yo he visto este tipo de lámparas en tiendas aquí en mi ciudad y valen arriba fácil de 500 pesos. Es fácil, si no es que a veces hasta mil pesos te las andan vendiendo, chicas. Entonces vayan, dense una vuelta por la página, el link directo a el kit de esmaltes y también de esta lámpara se los voy a estar dejando abajo en la cajita de información para que le den clic y YouTube los redirija. No tiene pierde de que ya entre a la página, no la encuentro, ¿cuál es? Aquí están los links. Y pues muchas gracias a Gearbest por haberme dado la oportunidad de colaborar con ustedes y gracias a ustedes porque a través de su apoyo esto es posible. Por mi parte es todo, chicas. Acuérdense que yo las quiero mucho, les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.